Hablemos claro del VIH o virus de inmunodeficiencia humana. Transmisión materna. Si una mujer vive con VIH y está embarazada, tiene entre el 20 y 40% de posibilidades de infectar a su bebé, ya sea por vía sanguínea durante el embarazo, en el momento del parto o a través de la lactancia materna. Pero la transmisión de madre a hijo se puede evitar si el virus es detectado a tiempo. Entonces, ¿qué hacer? Acude a cualquier establecimiento de salud y realízate la prueba rápida de detección de VIH. Solo consiste en un pequeño pinchazo en el dedo y en tan solo 15 minutos puedes conocer el resultado. Recuerda que esta prueba es confidencial y gratuita. Si el VIH se detecta a tiempo en el embarazo, se puede evitar la transmisión del virus, con el tratamiento antirretroviral y los cuidados adecuados. Por tu bebé sin VIH, hazte la prueba.